Hola, muy buenas, yo soy Jota Norto de MetaNorto.org y en este capítulo sobre personalidad, psicología, conducta, vamos a hablar sobre los libros de autoayuda. Concretamente, sobre por qué los libros de autoayuda hablan como hablan y están escritos como están escritos. Y es que los libros de autoayuda suelen ser, tengo aquí un listado de palabritas, agresivos, prepotentes, directos, soberbios, un poquito ególatras, altivos, incluso un poco maleducados y bastante transgresores. Entre otros muchos adjetivos que les pondríamos poner, ¿no? Obviamente en algunos casos estos no serían los mejores, pero son los que tengo. Y esto viene a raíz de que yo le enseñase a mi actual pareja, bueno, mi actual y con suerte durante mucho tiempo, para siempre quizá, le enseñara uno de los libros que había escrito, bueno, concretamente uno de los libros cortitos que había escrito, ¿no? Y lo leyera, me dijimos, está bien, pero como siempre, me parece que es, dijo una palabra más, no me acuerdo si dijo directo o no me acuerdo lo que dijo, y prepotente. Y me parece correcto, porque es como, bueno, entonces hice exactamente lo que quería hacer. Porque si me conocéis, sabéis que yo, aunque en alguno de estos vídeos, fue una empresa que dejaba más o menos, pues, siguiendo la línea, ¿no? De mis libros. Sabéis que yo, cuando quiero, y en realidad lo podéis ver, cuando empecé a grabar vídeos, era una nube de pan, era un trocito de pan, ¿no? Era la cosa más inocente y más adorable, bueno, adorable es muy subjetivo, ¿no? Pero era la cosa más, bueno, pues, educada y la cosa más de mundo, ¿no? Y esto, pues, lo he ido cambiando porque incorporando a mis vídeos, poco a poco, pues, ya no solamente, ya no tanto mi personalidad, sino un poquito más de, por así decirlo, pues, copywriting. En todo caso, en este caso sería, pues, aplicado a las palabras verbalizadas, no escritas. Pero el copywriting básicamente es el arte, entre comillas, de escribir de una forma concreta para que tú lleves a cabo una llamada a la acción. Esa llamada a la acción, en algunos casos, puede ser comprar, pero en el caso de los libros de autoayuda suele ser, pues, motivarte, que te enteres, mantenerte entretenido y que quieras llevar a cabo, llevar a la práctica las cosas que se dicen en los libros. Por lo tanto, que los libros se suelen escribir así precisamente para que hagas las cosas así. Por lo tanto, un ejemplo, muchos libros de autoayuda tienen que contradecir la opinión maritaria, la corriente principal, lo que es mainstream, por así decirlo, y tienen que intentar hacerte creer unas cosas que no serían lo típico que te han enseñado, o incluso tienen que cambiar tu mentalidad, tienen que cambiar tu identidad, tus creencias, tus sistemas de valores, tus actividades, tus rutinas... Tienen que cambiar algo, y por lo tanto, tienen que utilizar un discurso que sea impactante, tienen que utilizar un discurso que te toque, fragmente, por así decirlo, y te permita cambiar. Obviamente, podrías hacerlo si no utilizas en este lenguaje, pero la tasa de conversión sería mucho menor, y por tasa de conversión se entiende el porcentaje de lectores que llevan a cabo cambios. Por ejemplo, cuando tú lees una autobiografía, normalmente suele utilizar un lenguaje más pulcro, un lenguaje más tranquilo, un lenguaje más educado, más formal, y hay mucha gente que saca de las autobiografías un montón de enseñanzas, pero hay mucha gente que no lo hace, precisamente por cómo están escritas se las toma más como un libro de ficción que como un libro de no ficción, como un libro educativo, un libro de autoayuda, etcétera. Sin embargo, la gente que está acostumbrada a leer muchos libros de autoayuda, y que está acostumbrada a poner en práctica lo que ahí se enseña, cuando lee un libro de una autobiografía, o una biografía que no sea, pues, escrita por la misma persona, suele poner en práctica más cosas que una persona que no está acostumbrada a leer libros de autoayuda, precisamente porque sabe en qué cosas fijarse debido a la práctica. Por ello, los autores de libros de autoayuda, educación, etcétera, etcétera, sobre todo de autoayuda, y en ese sentido quiero diferenciar de forma distinta los bruto de todo y de los de educación. Entendamos por autoayuda aquellos libros que si bien pueden ser formales, sí que tienen ese lenguaje más, no déspota, pero sí es el lenguaje más descarado, es el lenguaje más, no necesariamente agresivo, aunque es un término que he dicho antes, sino, bueno, pues, sí que va más dedicado a romper moldes y hacerte cambiar de opinión. Estos libros, que son los que generalmente entendemos por libros de autoayuda y no simplemente como un libro educativo, un libro que suele ser más para todos los públicos, un libro que generalmente no provoca tanta controversia o no puede provocarla, pues generalmente no me acuerdo lo que estaba diciendo, sinceramente. Pero en cualquier caso, creo que más o menos se ha entendido el mensaje del vídeo, aunque me acabo de quedar en blanco, así que voy a cortar aquí. Espero que te haya ayudado un poco esto, porque creo que la idea que quería transmitir con el vídeo se ha entendido y es la idea de que, pues, por qué los libros de autoayuda se escriben como se escriben, que es básicamente para aumentar la tasa de conversión de sus lectores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.